Ok, con respecto al... sobre el túnel Loprado, da la impresión como que se aleja un poco hacia el hueste y se acerca nuevamente al este. Tiene un movimiento, digamos, este hueste. Tiene una gama de colores, rojo y verde solamente. Tiene una gama de colores, y como le digo, avanza muy lentamente en sentido contrario que lo digo, conexión a las dos. Ok, recibido, recibido, 1-0-9-1. Y es una luz fija, sin destellos. En delante tenía destellos, y posteriormente la torre de control de Pueblo L notificó que la luz permanecía guardada fija, y a veces se movía lentamente. Y de la sensación, es una luz de todo, estaba pasando la cuadra, y da la sensación de ver como que si fuera un tren con altas lancanas, pues sí. Y se ve, porque está... tiene la fórmula de la cava 11, y se ve perfectamente bien. Se desplaza muy lentamente. A recibir, gracias. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Ya es la medianoche en Santiago de Chile. Comienza otro capítulo más en vivo y en directo de Así Somos. Y hoy, ya como todos los jueves, ya es costumbre, vamos a hablar todo acerca de los ovnis. El capítulo pasado, estuvimos manejando la información muy noticiosa por lo demás de estos siete o seis pilotos comerciales que ven claramente objetos voladores no identificados en la zona de Antofagasta, zona norte de nuestro país. Tuvimos un llamado que lo corroboró hacia el aire. Pero ahora lo que ustedes están escuchando es uno de los dos audios que tenemos como registros muy impactantes, verídicos, estudiados por la CEFA, que en ese sentido también a nosotros nos consta, y por eso también lo tenemos como tema de conversación. ¿Qué tiene que ver con un audio registrado el 79, Torre de Control, Pudahuel, aeropuerto, con este avión comercial? ¿De qué se trata este audio que en realidad no es muy popularizado, no ha sido muy masificado por A, B o C motivos? Necesitamos saber las razones y, por cierto, también otros tipos de naves o objetos voladores no identificados que vamos a ver aquí con Juan Andrés Alfate en Proyecto. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias, señor director. Muy buenas noches a todos los que estamos acá y todos los que nos ven en vivo en directo desde su casa. Como tú bien decías, Camila, la semana pasada tocamos un tema que fue referente en el mundo entero en tanto los avistamientos de objetos voladores no identificados. Mal que mal, estamos hablando de testigos privilegiados. Seis pilotos de aerolinas comerciales que son testigos y que mantienen una conversación con la Torre de Control respecto a estos tres objetos que se forman como un triángulo, se manejan en formación y luego uno se acerca tanto que obliga a una de estas naves comerciales hechas por el hombre a cambiar de ruta siguiendo los protocolos de seguridad. Tanto así fue que nuestro programa fue solicitado por la notable emisión española, conocida como Cuarto Milenio, a quien gentilmente le prestamos nuestro material y nuestra sección de este programa que han querido, obviamente, analizarlo allá en España con un programa que toca estas temáticas y que tiene varios años y que es uno de los más aplaudidos en el mundo entero. Le mandamos un gran saludo. Exactamente. Y esperamos estar próximamente en contacto con ellos también. ¿Qué es lo que pasa? Para que usted entienda, querida amiga, amigo en la casa, es que estos audios que existen entre pilotos comerciales o pilotos de guerra con torres de control, cuando se encuentran con estos fenómenos anómalos en el espacio, en el cielo, y comienzan comunicaciones con varios testigos al unísono al mismo tiempo, ha sucedido en Chile en diversas ocasiones. Como tú bien decías, Camila, el siguiente audio que usted va a escuchar puede ser uno de los más categóricos del año 79, en donde es avistado por varios aviones comerciales. De hecho, es la torre de control quien ve estas luces en las cercanías del aeropuerto entonces Pudahuel, hoy Arturo Merino Benítez, y le pregunta a los aviones que están alrededor si ellos también lo ven y de ser así, si lo pueden describir. Tenemos el primer audio cuando la torre de control solicita el testimonio de los pilotos que están cerca ahí en la zona. ¡Atención! Muy bien, muchas gracias, señor. Para que ustedes entiendan, desde la torre de control, en donde ellos obviamente llevan todo el cuidado de que algún avión no vaya a colisionar con otro, que despeguen a las horas indicadas, que vayan por las rutas aéreas que corresponden a cada vuelo, se dan cuenta desde tierra que en el sector oeste del aeropuerto existe una luz que llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque corresponde a un objeto muy grande, que según la torre de control tiene luces parpadeantes que van del rojo al azul. Posteriormente, la confirmación de los pilotos que están más cerca de este objeto dice que efectivamente tiene luces, pero que son rojas y verdes y que titilan y que cambian de manera aleatoria. ¿Qué es lo que sucede? Cuando ellos ven estas luces de tierra, ellos se preocupan porque dicen, acá hay un avión que se fue de ruta, hay alguna especie de intromisión aérea que no corresponde y que está cerca del aeropuerto y que puede generar un accidente, y no aparece en el radar. Entonces dicen, acá hay dos cosas. O hay un error que el radar no puede captar un objeto que se ve voluminoso, bastante grande y que nosotros a simple vista podemos notar sus luces, y necesitamos el testimonio y confirmación de parte de los pilotos. Son tres los aviones, unos que están de más avanzada, unos que vienen aterrizando y otros que van recién partiendo, quienes comienzan a entablar un diálogo con la torre de control y confirman que incógnitamente, sin que el radar de nuestro país pueda captar este gigante objeto, los pilotos sí lo ven. No solo lo ven, sino que incluso lo describen. Dan la certeza de cuáles son los colores que de alguna manera camuflan con luces este objeto, sino también a qué se parecería el que más cerca de ellos pasa. Es lo que me llama la atención principalmente, no sé si han podido ver esos videos que se graban como de una cabina de los pilotos cuando pasa otro avión, que pasan a gran velocidad. Es lo primero que dice, viene en sentido contrario y viene muy lento. O sea, desde esa perspectiva ya no podría ser una nave comercial porque inmediatamente tiene que tomar cierta velocidad para hacer el trombo. Y eso ya es algo, a nivel personal, que sería como ¡guau! Que susto lo que se viene hacia nosotros y además lentamente, como casi chequeando, oye, ¿quién está ahí? Mira, siempre me he preguntado, cuando nosotros tenemos este tipo de información, nosotros desde el suelo uno mira y dice oye, objeto de olor no identificado, no sé realmente lo que es, pero veo algo luminoso o veo de tal color, no tiene ala, me parece que es un Foo Fighter, en fin. Uno desde acá tiene esa experiencia. Sí, claro. Pero la experiencia desde el aire, yo siento que debería ser diferente. A mí me llama la atención, dicho esto, ahora paso como a detallar. Me llama la atención de que ellos también simplemente vean luces que de alguna manera es como que ellos se auto... hacen un camuflaje para no ver realmente nosotros al ojo humano de qué están hechos. Nunca ven nada metálico, nunca ven nada como, ¿sabes qué? ¿Lo puedo relacionar? Siempre son luces... Y solo decir, claro, y no hay un fuente de luces. ...que uno vería desde acá. Porque las fuentes de luz de un automóvil, de un avión, son focos. Exactamente. Y en este caso no es como parte, digamos, de la materia que está hecha el aparato. Yo creo, fíjate, que gracias a estos jueves que estamos teniendo de ovnis, digamos, uno va aprendiendo y efectivamente hemos podido ver ciertos objetos voladores no identificados, muy corpóreos. Pero en general da la sensación de que, a raíz de lo que dice la Cami, que no fueran corpóreos. Como un revestimiento de luz. Efectivamente, como tú dices, que las luces estuvieran... Como que fueran energía. Claro, que no tuvieran una fuente, una fuente real, concreta, corpórea, como el ejemplo que acaba de ver Juan Andrés, que claro, la luz que viene de un foco es desde el foco, desde ahí se emite. Aquí es como que fuera espontáneo, ¿cachai? Es muy raro eso. Pero ¿sabes qué es lo que yo creo que es la relevancia de estas imágenes vistas por pilotos de aviones? Que a diferencia de cuando uno las ve desde abajo, esto puede ser muy subjetivo. Puede ser hasta un avión, puede ser un dron, puede ser el sol, puede ser una estrella, puede ser hasta la luna. Ha sido toda la razón. Pero que lo vean los pilotos y que esto sea un tema para las torres de control, para las rutas de los vuelos, te garantiza que hay objetos voladores no identificados que efectivamente andan dando vueltas por el cielo y que no son ni alucinaciones de los seres humanos que estamos abajito en la Tierra, ni una confusión humana, sino que es algo realmente que puede llegar a traer problemas en las rutas aéreas. De hecho, yo voy más allá, Lama, no sé qué piensas tú, porque en el fondo es como, claro está que son ovnis, ¿no? Sí, claro. Pero voy mucho más allá al detalle, de qué forma están hechos, cuál es su composición, por qué siempre son luces las que se ven y no pueden verse más detallados. El fuselaje, eso es todo. El fuselaje, exactamente. ¿Quería decir algo? Ok, vamos al segundo audio. Al otro audio, maestro, sigamos en tema. Sí, va, que complementemos. Para que ustedes entiendan, este audio, de los cuales estamos llevando el extracto principal, está en la página de la Cefa, que es la Cefa, es una institución estatal, va a decir que nosotros con los impuestos pagamos esto, porque el gobierno considera que esto se tiene que saber, va a decir, considera la existencia, para que usted sepa, de objetos voladores no identificados. La Cefa es el centro de estudio de fenómenos anómalos aéreos que suceden en los cielos de nuestro país. Le preguntan a los aviones, ok, ustedes confirman entonces, lo que nosotros estamos viendo a simple vista, que hay algo, hay un objeto que tiene luces cambiantes, que es bastante grande, que se mueve y se desplaza, extrañamente a muy baja altitud y muy lentamente. ¿Lo pueden describir? ¿Qué es? ¿Es un avión o los dos primeros aviones? Paso, dice, no, prefiero no decir nada. O sea, lo que estoy viendo no sé. No tiene... No quiero hacer cargo de lo que tengo que decir. El otro avión no dice nada, de hecho no responde. O sea, guarda silencio absoluto. Pero el otro avión responde. Él se atreve, lo mira, pasa al lado del objeto y lo describe. Según este piloto comercial, con largos años de experiencia, dice que lo que se está viendo ahí es algo como lo siguiente. Mira. Ok, con respecto al... Sobre el túnel de Obrado, da la impresión como que se aleja un poco hacia el hueste y se acerca nuevamente al este. Tiene un movimiento, digamos, este hueste. Y también la gama de colores rojo y verde solamente. Exacto, con esto lo tenemos a las... A las diez. Y como le digo, avanza muy lentamente en el sentido contrario del negro. A las dos. Ok, recibido, recibido. Acuado, uno, cero, nueve, uno. Y es una luz pinta, sin destellos. Ok, por el delante tenía destellos. Posteriormente la torre de control de Pueblauel se notificó que la luna permanecía igual fija y a veces se movía lentamente. Y de verdad, siempre, es una luz de retorno, estaba pasando la cuadra. Y es... Da la sensación de ver como que si fuera un... un tren. Con las manzanas, ¿cómo es que? Y se ve porque está... La corrección que hace el piloto es que las luces parpadeantes que a veces las apaga y solo se transforma en un punto concentrado de luz color blanco y a veces enciende luces que van del rojo y el verde que son, obviamente, luces... Solo esos colores, de hecho, destacan. Y que no corresponden ni en la ubicación, ni en la forma, ni en el objetivo que tienen las luces de cualquier vuelo comercial que están hechos para avisar aquí estoy volando, digamos, avisando la torre de control para no chocar con nada, etcétera, etcétera. Y no solo eso, dice, ¿qué forma tiene? Yo lo describo, dice el piloto, es como un tren con hartas ventanillas. ¿Se entiende la idea, no? Como un vagón de tren donde ve ventanillas, donde lo que está viendo él es el clásico OVNI platillo volador que es, obviamente, como con esta escafandra, ¿sí o sí? Claro, claro. Donde tiene, digamos, algo con que asomarse, donde parecen pequeños círculos, pequeños rectángulos, decía él, que están uno al lado del otro y que parecen transparentes, distintos del resto de la caparazón de esta nave y que pareciera que es para asomarse, para ver hacia afuera, precisamente de estas ventanas, en una aeronave que en realidad no aparece en el radar, que no existe dentro de los catálogos, que no tiene sistema de propulsión, que parece un tren, digamos, no tiene alas, no tiene turbinas, no tiene hélice y, sin embargo, se desplaza desde las 2 de la tarde. O sea, si está la torre de control, parte acá, en el lado izquierdo y se desplaza lentamente y llega hasta las 10, ¿cierto? Que es a esta ubicación. Da la vuelta a la cuadra, que es lo que dice la torre de control, dice... Y, ojo, ¿qué es lo que pasa finalmente cuando los siguientes aviones que van a pasar por el lugar y lo siguen describiendo, que a veces se agranda, que a veces se achica, que se desplaza y que a veces se queda quieto y cuando avanza se mueve muy lentamente y que de repente, así, en un flash, se apaga y nadie puede ver nada más y desaparece. Algo que fue testificado por al menos 3 pilotos que son parte del audio, más otros, digamos, que están dentro del informe pero no en las grabaciones y que lo vieron desde tierra. vieron, obviamente, en el año ya 79 algo tan impresionante como lo que pasó hace algunas pocas semanas, ¿cierto? En las cercanías de Antofagasta y cuya noticia dio la vuelta al mundo. Esto del año 79 es uno de los casos más emblemáticos y no es el único, entiéndame, porque tenemos más material con respecto a avistamientos de parte de pilotos comerciales. Y con esto me hace recordar, Salfa, a un documental que vi hace poquito que habla mucho de ex-pilotos, pilotos que están jubilados, ingenieros de ruta que saben que hay ovnis que han visto que son comunes, fueron comunes para ellos los avistamientos y cuentan que a ellos los silenciaban en su momento y ahora que están jubilados pueden hablar. Entonces, mi duda es, ellos se silencian y no dicen la verdad como al público porque no tienen una idea concluyente respecto de los ovnis y en verdad no saben qué es lo que realmente sucede o realmente se sabe todo, hay una voz oficial que no sé, pueden ser los gobiernos, los grandes poderes, saben todo sobre la vida extraterrestre y nos quieren mantener en la ignorancia. Esto se lo pregunté a un actual piloto comercial y que está a cargo de una directiva que tiene que ver con los sistemas de seguridad de la forma con la que se planifican los vuelos en nuestro país. Y me dice, te voy a contestar con toda la honestidad porque la verdad yo sí creo en estas cosas. ¿Por qué? Porque las he visto. Las he visto yo estando en una cabina en un vuelo con pasajeros. La verdad es que si yo veo algo hay una tendencia y ahí se sabe para estadísticamente que no son agresivos. Entonces, no va a pasar nada. Si yo declaro esto en la torre de control que por lo general no aparece en el radar estoy obligado a hacer un informe y me da mucha nata hacer eso. Dice que la mayoría han visto una cantidad de cosas pero eso lo guardan para no tener que después hacerse cargo y hacer un reporte porque el piloto una vez que aterriza llega a su casa lo único que quiere agarrar el auto e irse a dormir. Entonces, esto le quita más tiempo. Y la otra dice que para la gente de la Fuerza Aérea sí, no lo puede publicar. Hay un código de silencio porque pasa a ser parte de material secreto armamentístico militar. Tenemos una referencia de respecto a cómo es la descripción. Ojo, esto no es una foto ni un dibujo que está basado en el caso del 79 pero lo que el piloto describe sí, es un modelo de objeto no identificado ovni que muchos han visto anteriormente. Es algo más o menos así lo que describe este audio. Exactamente. No, porque es cercano. Claro, que parece, exactamente, parece un tren con ventanilla. Exactamente. En ese caso, al ser de noche porque esto pasa muy temprano, ¿cierto? O sea, perdón, se pasa en la tarde. La zona del obrado, ¿no? Exacto, pero como es en verano, digamos, todavía hay luz de sol. Sí, claro. Se puede ver el objeto que sostiene estas luces. En esa excelente representación que vimos recién son esas clásicas ventanillas que parece que igual como cuando uno ve un tren pasar, digamos, y donde uno, cuando estaba por el lado, saludaba a ver si alguien de adentro de los pasajeros te devolvía el saludo. ¿Ya, pero esto sería como el platillo? ¿O efectivamente es más bien un vagón? Sería como la forma de los tipos de cigarro o cilindro que hemos mostrado, que es algo que es más alargado, que no tiene esta forma como de lentejo o de platillo con una cúpula o cabina arriba, sino que es simplemente un paralelepípedo flotante, un vagón de tren con su ventanilla y que es blanco, de repente reduce su luz y se alcanza a ver el fuselaje, o sea, el material del aparato y a veces prende luces intermitentes roja y verde que envuelven este aparato, que como decíamos precisamente, la emanación de esas luces no tienen una base, no tienen un foco que prenda y apague sus luces, nacen del mismo material con que está construida esta aeronave, que insisto, no tiene hélice, no tiene sistema de propulsión, no hace río al avanzar y puede mantenerse quieto como un helicóptero y avanzar a distintas velocidades a pleno gusto. Yo no sé si habrá un acuerdo internacional entre países ni mucho menos, pero tomando en cuenta lo que pasó la semana pasada, el audio que escuchamos en el año 79, yo siento que estamos todos esperando que los gringos nos digan, oye ya, esto es fenómeno real, ¿por qué Chile no puede tomar la delantera y decir, sabes que en base a nuestros documentos está esto, o México también que es una zona caliente? Es que ya lo hicieron, los norteamericanos por lo menos de parte del gobierno y de la CIA hay un reconocimiento a partir del año pasado y un poco antes en realidad a partir de la clasificación del FBI que sí, hay cosas que son objetos, son no fenómenos naturales, geomagnéticos o climáticos que no saben cómo explicar cuál es su origen y que desconocen que sean aparatos de planes militares ultra secreto de ellos. Ya, pero ahí... Acuérdense, perdón, que el año pasado cuando estaban en plena campaña en Estados Unidos el año pasado Hillary Clinton habló de desclasificar todo esto y yo esperaba por lo menos que dijeran ya, oye acá está lo que encontramos en Roswell, o sea, algo que sea es que son dos puntos el reconocimiento de parte de Estados Unidos como hace mucho tiempo Francia, Rusia es de que sí existen estos objetos y no saben lo que son lo que decía Hillary Clinton es que decir qué es lo que saben respecto al contacto alienígena y si alguien dice voy a contar lo que se sabe porque hay algo que tiene que contar yo supongo Ya, pero es que ahí es donde yo creo que lo que planteaba Carla hace un rato toma harto sentido porque en definitiva que yo diga que hay objetos voladores no identificados no cambia nada o sea, porque ya objetos voladores no identificados es que veo algo en el cielo que no tengo idea de lo que es mira, punto pero lo otro es establecer el que yo entiendo que hay o una vida o que hay un portal o que, o sea, establece otro campo de discusión que sí afectaría a la sociedad cómo se relacionaría con la Tierra esa es la explicación y ahí ya es un mundo infinito de posibilidades ahora hay otros testigos bien privilegiados como es el caso de la NASA sí, esto es impresionante Camila porque hoy día además de los tipos de ovni vamos a traer los últimos mejores avistamientos del año 2018 que han sido revelados en el año 2018 o que han ocurrido en el presente periodo ya sin embargo así como mostramos este audio del 79 así como la semana pasada mostramos el audio de seis aviones comerciales que vieron tres naves sin identificar que formaban este triángulo y uno se acercó mucho a un avión que pasó esto en Antofagasta noticia que recorrió el mundo entero la verdad es que desde el espacio muchas veces también se han visto estos fenómenos voy a compartir uno de ellos con ustedes el día de hoy porque, atención esto va vinculado con algo que al menos amerita sospecha ¿por qué? porque esto era una transmisión en vivo como tantas veces se hace desde la Estación Paseal Internacional en donde uno se conecta y puede ver así como están enfocando la Tierra el espacio y todo lo demás y de repente cortan las transmisiones y aparece el típico cartel tenemos problemas ese enlito eso sucede medio segundo después de que cruza el firmamento del espacio una nave quiero que se fijen en el siguiente detalle esto que va a pasar que podría ser un meteorito basura espacial etcétera y que coincide sospechosamente con el corte de la transmisión va pasando rápido y en algún momento como si hubiera visto que lo están dando acelera hay un cambio de velocidad en esto esto pasó envío en directo desde el espacio atención ahí está mira atención en la parte negra por supuesto va a pasar un objeto y fíjense y fíjense sutilmente como va a acelerar el último tercio ahí va ahí va y se pega y se pega una acelera a ver si lo podemos ver normal ahora que ya sabemos por donde pasa cierto y perfecto ahí está con más acercamiento y ahora lo repetimos de nuevo para verlo exacto no tiene cola como un cometa además no y va muy rápido no tiene tanta definición para verlo correctamente mira atención ahí y se acelera bueno no se ve 100% cuando hacen el zoom yo no sé si por un efecto de la grabación en el otro video se ve bastante bien lo que pasa es que acá no ¿cuándo fue esto salto? esto fue querida amiga el astronauta Terry Birch durante su paseo espacial que le corresponde a veces salir cierto a veces para arreglar algunas cosas afuera fue el 25 de febrero del año 2016 y lo que pasa a continuación no sé si está esa parte Simón que cortan la transmisión claro pero como relátalo cuéntalo porque es interesante eso se está haciendo la transmisión en vivo nosotros vemos el último segundo de esto y se corta y sale ese típico cartel que dice disculpenos tenemos problemas de señal volveremos a transmitir cuando estemos bien raro bien raro pero ahí es donde se empieza a sostener y no quiero a ver insisto esto es especulación y estoy especulando pero ahí es donde se empieza a sostener estas ideas que un poco lo que planteaba Carla hace un rato de que da la sensación de que saben algo que no lo están transmitiendo algo más allá que no es solamente a ver que hay objetos o que hay cosas que efectivamente yo todavía no puedo definir o que la ciencia no puede definir tanto en el espacio como incluso en el océano ya perfecto eso está dentro de una dinámica bastante lógica o sea creer que nosotros somos el único elemento viviente en todo el universo la verdad que me parece una soberbia brutal es muy difícil pero entonces desde ese punto de vista esa lógica se sostiene por todos lados pero aquí da la sensación de que hay cosas que sí saben porque si yo veo que hay algo anómalo no me genera el pánico por así decirlo de decir corto las transmisiones rápidamente y salgo de acá es un buen punto establezco otra cosa establezco otra otra explicación o sea aquí lo que se está accionando son los protocolos de emergencia frente a una aparición que que no queremos que se sepa y nos vamos a tener que hacer cargo por último por último ponte tú de que supongamos que no es no queremos que se sepa y como no sabemos qué decir entonces preferimos que no nos pregunten y mejor lo cortamos porque nosotros tampoco tenemos idea de lo que es pero sí damos cuenta de que allá afuera hay cosas que nosotros no construimos y que se pasean como Pedro por su casa acá afuera y que nos superan la tecnología entonces también falló un problema de reporte lo supera quienes mismos saben de que existen realmente o sea hay un paso a gigantesco ahora sin embargo hay cosas Juan Andrés que tú nos has mencionado y lo hemos hablado acá y de hecho muchas veces Carla te ha preguntado por ejemplo si nosotros podemos asociar ciertas formas de ovnis con ciertas posibles razas sin embargo tú siempre has dicho eso ha sido muy cauteloso en eso pero si hay algo que tú has mencionado que a mí me llama la atención porque más de una vez ha establecido la idea de que no todo es tan benévolo como lo que te decía la persona con la el piloto comercial con el que tú hablaste que él dijo no pero en general si bien son fenómenos que no podemos definir está la sensación de que no hacen nada sin embargo está esta otra patita que podría ser comillas más misteriosa y quizás más preocupante exacto ¿de dónde podés contarnos un poquito de adónde se establecen esas teorías? por supuesto ese plano es mucho más complejo y lo que voy a comentar ahora tiene que ver con largas conversaciones con creo yo las personas más serias respecto a este tema me refiero a personas que 24-7 a la semana se dedican a este estudio que su red de comunicaciones tiene que ver con astronautas y todos los demás entonces te contesto Jaime entonces ¿qué es lo que pasa? que según ellos la verdad es que la gente más seria tiene una noción más nociva respecto a la ambigüedad de comportamiento como ha sido hasta ahora de los tripulantes de estas naves y como algunos así como que establecen que los hay malos porque hay otro tipo de personas los cuales se van contactados lo que entablan un diálogo en el tiempo con los tripulantes de estas naves y les dicen que así como ellos son buenos hay otros que no ¿tenemos más videos? sí, por supuesto tenemos un titular querida Camila atención porque hoy vamos a revisar los últimos avistamientos que han surcado el año 2018 algunos son más antiguos pero sin embargo este año fueron revelados ¿qué es lo que dice ahí? dramáticas imágenes capturaron el momento tal como suena que un avión con forma de platillo sobrepasa un avión de pasajeros vale decir lo persigue luego lo pasa de largo y dejando abrumados a los teóricos de la conspiración tenemos el video ven el punto que va dejando la estela es el avión ¿ven que detrás hay otro puntito? sí, sí, sí ese punto no está dejando una estela él está colgado de la estela el otro mira, aquí lo va a pasar está a punto va a pasar al lado de este avión ¿cierto? ya, esto como pueden ver fue titular de varios periódicos y ahí tenemos un acercamiento en donde claramente ese acercamiento que nos demuestra de que no tiene nada que ver una forma con otro el otro es un avión de pasajeros con un sistema de propulsión clásico que deja esta estela de vapor ¿cierto? en la quema de combustible y el otro que tiene una forma que no tiene ala una vez más no tiene hélice que parece un platillo a la orden como en las películas exactamente la verdad es que pudo maniobrar sin problema siguiendo al avión y como que en algún momento se coloca detrás luego acelera se coloca unos segundos al lado y luego lo sobrepasa y ahí se mantiene esa distancia obviamente una maniobra bastante peligrosa sí, porque obviamente ese hombre el que está piloteando el avión comercial no estaba pirueta no estaba a juego él sigue una ruta ¿cierto? donde está todo predeterminado digamos por un control y donde no está para jugar con estas cosas además, perdón estar como sostenido porque el principio de la imagen es bien interesante es como que estuviera sostenido en la estela que va dejando este otro avión sí, es como que le llama la función eso para el estela claro pero eso también es riesgoso ahora este video porque el fuselaje tiene una fuerza y tiene una energía que puede dañar o sea, perdón toda la maniobra es riesgosa entonces algo también te dice de que esta cuestión es muy particular ¿qué pasa con los sistemas de vuelva? exactamente exactamente no, es que sigue siendo un gran misterio porque sobre todo sus avistamientos más que las formas porque sabemos que los hay muchos de colores de luces ahí estamos viendo las fotos uno se nota que es un avión pero lo que estamos viendo ahí me parece súper diferente hemos visto incluso registros desde un avión hacia la ventana ¿no es cierto? hacia el exterior que se ve desde lejos videos en movimiento que se ve un objeto volador ¿cachai? como muchas veces metalizado o de las típicas luces pero esto es como que es como que estuviera es como un niño chico que quiere ser visto que quiere que lo pesque que quiere que lo venga con una imprudente curiosidad es un avión comercial o sea, súper raro claro ahora, perdón una pregunta te he contado que generalmente cuando han ocurrido abducciones es en la carretera a vehículos, a autos es el medio porcentaje sí esto no podría ser algo similar así tipo el triángulo de las bermudas posiblemente que en el fondo una nave persigue un avión y ese avión lo perdamos nunca más aparezca no se encuentre en restos ni mucho menos y posiblemente haya sido tomado y llevado a otro lugar chuta, eso la verdad es que según lo que sabemos es bastante posible nunca nadie ha grabado esto nunca ha pasado eso estando sobre la ciudad esto pasó en New Hampshire vale decir si hay alguien grabándoles porque abajo todavía está la urbanidad de hecho se ven unos cables de alta tensión desapareció claro exacto ahora lo otro claro hay aviones que han desaparecido y el mismo audio de la torre control dice cosas como ¿qué hago? el cielo el cielo se puso de un color rojo violeta y al lado mío hay una luz quien no deja de perseguirme se corta la comunicación y nunca más aparece el avión o sea si yo junto a todo eso claro podría ser que la abducción no es a la persona es con todo para dentro lo que dice Lama no es tan antojadizo yo he leído bastantes teorías de que el triángulo de las bermudas podría ser así como un lugar donde los ovnis capturan aviones y también desaparecían en embarcaciones también es súper raro son 20 aviones y 50 barcos los que han aparecido y en total hasta la fecha del año 46 hasta ahora son mil personas o sea y además aparte de las desapariciones lo que dice Carla es bien interesante porque piensa que incluso dentro de la bitácora de Cristóbal Colón él describe un avistamiento bastante anómalo un día antes de llegar a Cuba en definitiva y se dice eso sale del agua y se lee él no habla de ovni pero habla de un elemento muy raro y lo describe eso también es relevante porque lo que yo leí del tema del triángulo de las bermudas que es de expertos en temas de ovni ufólogos que dicen que ahí se realizan abducciones como masivas se realizaban es que se llevan a esta gente al fondo del mar y como que en el fondo del mar habrían plataformas extraterrestres donde hay vida extraterrestre mezclada con vida terrestre de personas de acá que han desaparecido si ellos tienen la tecnología claramente esconderse en el fondo del mar es muy buena idea en lo que más hay en lo menos en explorado de nuestra parte por eso los ovnis también por ejemplo y parece que la gran mayoría de los ovnis son ovnis de hecho ya que ustedes están mencionando esta terminología quiero ver estamos revisando los mejores registros que han sido revelados el año 2018 y nos vamos a Chile a Chile nos vamos a Isen un ovni son dos en realidad pero hay uno que se ve nítidamente el relato está hecho por gente que tiene experiencia del mar por pescadores muy chilenos de hecho cuando este registro la gente cuando lo publica en portales serios dicen no sabemos de donde es porque no tenemos la información pero cuando uno escucha el audio sabemos ahora que es en Aysen y que claramente es chileno corre video señor director esto es julio de este año 2018 eso negro que está en el fondo eso negro como que se hunde y vuelve a aparecer pero va volando sobre el mar si está sobre el mar estábamos hablando que hay gente que conoce bien el sector ahora mira es oscuro super oscuro pero realmente apareciera que pierden la luz cuando están cerca del mar y cuando salen tomas luz es que acá toca decir algo es oscuro cierto allá hay otro allá hay otro entonces no saben lo que son y ojo cuando tienen luces y apagan las luces desaparecen esto siendo que es opaco y es negro desaparecen aparecen y desaparecen y es lo que describen ellos en su audio este video en total solo dura digo solo pero es un registro largo para el común de las veces 5 minutos 45 segundos mira estamos viendo este en ese punto tenemos que ir con él ahí se levantó un poco más si bien sorprendente la imagen de hecho desaparece en algún momento ellos lo dicen uno lo que es negro y sólido como lo ven se fuma y efectivamente y la cámara se la va a todos lados porque no lo puede encontrar y luego aparece es como si se volviera a materializar no sé si hace eso no claro pero pareciera por lo menos a los ojos claro se deja de ver y aquí es donde hacemos la pregunta estas cosas capaz que se pueden hacer invisibles pero ahí entendí que hay un fuselaje por último o sea o por lo menos lo que pasa a mí si si hay algunos que están estrellados es que tiene que haber un fuselaje ahora solo decir que forma tiene tiene forma como de un cubo es un cubo que parece metálico negro flotando y otro más y que a veces desaparece y se integra y cuando se pone así como en puntita parece un diamante yo la otra vez les contaba que estuve leyendo un libro de Enric Corvera que habla como del origen de la vida y nuestra relación con al final toca un poco el tema extraterrestre y dice que la tierra es particularmente muy material pero no necesariamente la vida en otros planetas es tan densa y tan material es más etérea de hecho en otros planetas podría haber vida de pura energía y de algunos seres que son como mitad energía mitad materia o que tienen que materializarse para poder interactuar acá eso te iba a decir entonces por eso estas cosas que son como medias raras que uno dice se desmaterializan se dice que cuando se acercan a la tierra y tienen que tener algún tipo de interacción para entrar a este plan tienen que materializarse y ellos tienen la capacidad de desmaterializarse lo que tú dices y que parece así la bola del siglo es lo que actualmente los ufólogos más serios piensan que de todas las teorías que vienen del futuro que vienen de otro planeta que no sé qué la que más creen es que vienen de otras dimensiones y que se logran encajar vibracionalmente con nosotros y insisto una cosa de ellos según sus estudios que tienen así una tribu de psicólogos sociólogos no los consideran que sean muy muy claros en sus intenciones pero cuando se habla cuando se habla de que vienen de otras dimensiones estaríamos hablando de que serían como lo hemos comentado acá en otro programa seríamos nosotros de otras dimensiones o serían seres de otras dimensiones serían que vienen en otras realidades y que e insisto pucha es que sabéis que yo sé que hay gente que solo lo ve esto como si fueran ángeles o sea que son solo bondadosos y todo lo demás de los ángeles no hay ninguna duda como los de friendship por ejemplo pero esto es a dudar de hecho la gente de friendship siento que ayudan ayudan a cambio de algo no es que sean es un pasando y pasando entonces es raro no me quejo no hacen nada malo a ellos pero hay otros que al parecer quizás sí ocupan recursos nuestros y algunos recursos tienen que ver con la vida humana con nuestra energía nuestras emociones es lo que se habla y que serían una invasión que ha existido siempre para el mundo así como también hay otros que nos defienden como digo hay mucho paño que cortar acá pero atención como estamos revisando los mejores avistamientos del año 2018 o algunos de los mejores avistamientos del año 2018 porque todavía no termina y solamente lo que he catalogado acá es lo que va de enero hasta junio de este año todo distinto todo realmente impresionante este para mí sigue siendo uno de los mejores si no el mejor esto es en Eslovaquia esto fue en junio precisamente de este año aún presente en donde vemos este impresionante omni con forma de cigarro atención o sea no dudar no pero eso es muy notorio va subiendo va subiendo lo que dice el autor del video es un hombre que está acompañado de una mujer oh mira ahí como que cambia y pareciera que las luces están por un lado y que no son reflejos porque yo pensé que era reflejo yo pensé que era reflejo porque las luces comienzan a desplazarse empieza a ser un caminito después ya perfecto uy ahí está yo pensé que el logo como me interpreta yo pensé que era reflejo que era más bien metálico yo también pensé que iban girando en su mismo claro yo pensé la misma cosa esas luces en algún momento las prende en orden así la de abajo la del medio y llega hasta arriba hace como un caminito dos veces y luego las vuelve a prender todas pero ese es como un poco el audio del 79 que escuchábamos al principio como el tren como el tren pero solamente que está en vertical claro es que el tren en realidad yo creo que es la mejor manera de compararlo con algo que conocemos que algo que parece que actúa internita ahí no se le ven ventanas si se le ven las luces que si las mantuviese prendía como ahí justo en ese instante podría parecer porque son luces individuales a veces no es un halo de luz que se desplaza parecen puntos de luz que están a través del fuselaje de esta nave que es uno de los más claros es muy sorprendente la imagen es muy sorprendente nosotros cuando hicimos los ovnis tipo cigarros había traído esta imagen pero no quise dejarla pasar ya que estamos revisando las mejores de 2018 no son las únicas tenemos para mostrar más adelante también estas imágenes son investigadas y todo ese tipo de cosas o sea son como a ver son pasan un filtro pasan un filtro de veracidad si todas estas imágenes cuando uno las ve se investigan hay ah por supuesto si vienen con un informe completo sobre todo de MUFON que es una introducción que localiza el mapa donde fue cuáles son las perspectivas horas en relación con el sol y todo lo demás ojo también acuérdense que vamos a revisar algunos tipos de ovnis y ahora vamos a revisar con un pequeño adelanto para la gente en su casa tal cual lo dice su nombre ovni tipo cruz aquí va el adelanto y luego nos vamos a una pausa comercial miren mira el contraste eso es casi como una visión apocalíptico como apocalíptico si eso es apocalíptico esto va bajando si es que hay un mensaje solapado o si hay un simbolismo en el diseño también el día del juicio esto es rarísimo hay otros de este tipo que no lo van a poder creer pero esto bajó casi a ras de suelo si exactamente lo vamos a terminar de ver completísimo para todos ustedes aquí en vivo en el si somos a la vuelta esta pausa comercial excelente ya estamos de regreso hablando sobre proyecto ovni y puntualmente ahora vamos a presentar uno más bien Juan Andrés pero que tiene que ver este está bueno porque tiene que ver con una transmisión en vivo y entregaría algún tipo de mensaje puntualmente ya ese es el punto la persona que es testigo de este avistamiento que es bien espectacular la verdad es bien así como llamativo extrovertido ella tiene un sentido con respecto al tema de los ovnis y se da cuenta a partir de lo que ella va relatando en esta transmisión en vivo de que en realidad piensa que los ovnis son algo benévolo que nos viene a entregar un mensaje incluso a salvarnos de ciertas desgracias esto ocurrió en Baja California y el registro habla por sí solo tremendamente sorprendente esas luces que están al fondo mira son dos apresos mira uy un cuarto ¿cachai la actitud de cómo están todos? ahí se apagaron dos los otros dos desaparecieron mira pero atención ¿cómo va a terminar esto? uno como que va tirando más claro mira vuelven a ver tres se encuentran que eran dos después cuatro y se apagaron dos hay un tercero y ¿cachai que le hablan? le dicen vamos vamos muéntense más como que le hablara ya por acá yo me arriesgaría y diría que es del tipo tren porque están muy alineados por lo siguiente mira ya vas a ver Camila porque están alineados pero por el momento ya pero mira lo que va a empezar a ocurrir después mira ella hace una referencia como de carácter espiritual con este contacto como bíblica los carros del cielo claro que es como los antiguos profetas describirían estas luces que bajaban del cielo ¡oh! ¡ay! listo ya eso ya es arriba así hasta por fuera del objeto original pero como que se van sumando mira otro más y esto ya se sale vienen a ayudar a la humanidad dice se dan cuenta del tipo de feeling que tiene con lo que ellos están viendo ¿me acordáis que la semana pasada o anterior vimos uno similar? sí exactamente mira otro más son ocho ahora son ocho exactamente partieron en dos luego cuatro se apagan se quedan en tres y ahora mira y ahora están subiendo ahora se están alineando de nuevo lo que podemos entender querida Camila de que cada una de esas luces según entendimiento es independiente claro claro no es una sola gran nave que muestra toda esta fila de luces sino que comienzan a ubicarse linealmente pero aparecen otras que están en otro plano y luego comienzan todas a quedarse parejitas y casi hasta uno casi llegar a entender de que quienes lo estaban grabando y quienes estaban viendo y recibiéndolo de una manera muy espiritual muy bíblica ¿qué te parece ella el relato que va haciendo? es como si esta manifestación estuvieran respondiendo ante la reacción de los testigos de ella sí, es verdad hay un gran porcentaje Camila de que ve el fenómeno ovni extraterrestre como salvadores como los hermanos mayores le llaman otros le llaman seres de luz que se puede traspasar a otro tipo de seres o entidades pero los consideran como que si son más evolucionados y llegaron hasta allá por ende tienen que ser más buenos por ende tienen que tener un equilibrio entre lo racional y lo espiritual y si están acá solo es para ayudarnos hay otros como Stephen Hopping que dicen sí tecnológicamente más que nosotros de todas maneras pero sería como nosotros frente a los indígenas cuando llegó Cristóbal Colón a eso quería llegar o sea perdón porque además es una soberbia tremenda por parte de la humanidad siempre ver que además nosotros somos como la especie elegida claro porque probablemente quizás para ellos nosotros somos una especie más dentro del planeta tierra y si además de verdad estudian o sea estudiaran el planeta tierra así como cuando se hace estudio de mercado digamos claro o sea de verdad somos la peor especie la que mata el medio ambiente la que nos matamos entre nosotros nos matamos entre nosotros matamos a otras especies o sea somos como la peor de todas somos quizás la que o sea nosotros decimos hoy sí nos pueden creer a nosotros la oveja negra claro cuando decimos que somos los más inteligentes de este planeta a dudar nosotros destruimos donde vivimos somos la única especie que hace eso no solamente algunos creen que son nuestros hermanos mayores sino que algunos también piensan que son nuestros verdaderos creadores exacto también y que Dios realmente es un extraterrestre y si tú empiezas a investigar el tema de los sumerios se dice que los sumerios nos crearon como raza para que nosotros viniéramos a trabajar los anunaki exactamente y que en algún momento perdieron el contacto con nosotros porque no les gustó lo creado porque éramos violentos y que todo lo que dice la Biblia realmente es una metáfora de lo que sí pasó y que Adán y Eva es cuando ellos crearon a la humanidad y nos volvimos violentos y ambiciosos y avariciosos y todo el tema y nos dejaron y se fueron hay varios textos similares y lo que tú acabas de decir no te haría por lo menos plausible tengo otro más del año 2018 ¿a dónde? esto es en Brasil ¿por qué lo puse? porque esta es una clara demostración de que lo que pueden hacer los ovnis está lejos de una manera impensada para las aeronaves hoy construida por nosotros los terrestres atención esto está grabado en la noche con un night shot de color verde atención lo que puede hacer este objeto volador no identificado te pasaste mira mira ahí va ahí va ok pues parece una teléfuga una teléfuga cierto y mira pum frena o sea disminuye velocidad y mira lo que va a hacer va a dar como una vuelta una media luna claro pero no conforme con eso pum va a frenar y va a hacer un giro un poco más brusco en otra dirección o sea no raro raro absolutamente y después sale ahí completamente despedido lo que estamos viendo es la versión en cámara lenta cierto porque no sé señor director si tenemos el otro registro que se ve a velocidad normal mire ahí está y ahí es donde aparece desde abajo de su pantalla y comienza a ascender te puedo contar una cosa bueno a todos en realidad ayer nos devolvimos con la Carla después del programa nos fuimos con el patito que nos traslada a nuestras casas y vi un objeto dolor no identificado se me había gustado pero muy cerca muy cerca y luego desapareció pum y era muy luminoso y blanco 100% desapareció solo no 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 ya la esconde ya la esconde y claro no eras tú eres un vampiro íbamos por Tomás Moro al llegar a Poquindo y me llama la atención porque más o menos el mismo efecto muy luminoso avanzando no tan rápido como otros que hemos visto de hecho creo que iba relativamente lento y pum desapareció como si entrara en una especie de portal o simplemente tenía esta capa de la invisibilidad que todavía no sabemos en concreto que es pero tenía casi el mismo comportamiento eso que tú dices es un reporte muy común que va así de repente así como que y pum desapareció y ahí llegó y pasa la nada era muy luminoso te digo que era un encuentro que está oscuro y toda la luminosidad de la ciudad ayuda a que sea increíble ojo que estaba poquito más arriba de los techos del edificio de un edificio de 10 pisos o sea era relativamente cerca y nada me recordé esto porque era muy 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 parecido el mismo comportamiento ¿se asustaron? si es que yo creo que no alcanzamos pero sabes que yo creo que nosotras igual no lo vemos de forma tan tan rara si porque como hablamos de estas cosas no es que uno esté exenta que no pasa nada pero uno como que poco a poco va entendiendo un poco de lo que va pasando lo va normalizando parte de la verdad le adjudico una explicación que a veces ha nacido de este programa tengo la sensación muchachos que los avistamientos han aumentado este último tiempo o se habla más del tema han aumentado este año este año claro si pero también puede ser que si comente más se han naturalizado más lo que si hemos hecho nosotros acá mismo es que se han liberado este año por alguna razón que desconozco hemos visto del 2016 y de ahí para atrás varios pero muchos han liberado este año lo que pasó la semana pasada con el avistamiento de la Antofagasta había pasado en mayo y recién se liberó hace una semana pasa investigación te das cuenta por qué no sé qué explicación le harías tú ¿sabes lo que yo recuerdo? cuando tú dices eso un programa que hicimos acá que tú lo has mencionado Salfa del chico Javier que era un profeta que murió el brasileño se cumplían sus profecías y eran así eran como un relojito y él decía que el 2019 los extraterrestres ya se presentaban tipo junio pero sí abiertamente no es como vamos a ir más hombres sino que hola venimos de tal lado y bienvenidos y convivamos martes al ataque deberíamos en algún momento hacer como una cuenta regresiva con esa fecha que nosotros le entregamos porque si es que no sucede sería lo único que dijo este hombre que no se cumplió perdón nosotros pensamos que es a nosotros el público en general posiblemente sea con un par de líderes importantes no él hablaba que era el público que era así como a la humanidad o sea claro porque claramente el otro no queda ahí guardado digamos bajo cuatro llaves con lo que ha pasado durante toda la vida con lo que ha pasado para toda la vida muy bien querida amiga pues bien lo que acabamos de ver es un breve recuento que claramente no es el único de lo que ha sucedido en distintos tipos de avistamiento ufológico 2018 apenas lo que va la mitad del año hoy día queremos por supuesto continuar con algo que veníamos haciendo hace varias semanas que es mostrar distintos tipos diseños de ovni algunos muy caprichosos mostrados con forma de lámpara de diamante los hay con forma de medusa aunque ustedes no lo crean que son tremendamente digamos caprichosos como decía y hay uno que nosotros hicimos un adelanto la semana pasada y que esto es relativamente nuevo se ha visto varias veces pero solo a partir de los últimos años que son estos ovnis con forma rectangular que algunos dicen que parecen puertas gigantes volando en el cielo vamos de inmediato con el primer registro esto es en china esto es obviamente el 13 de agosto del año 2017 corre video señor director bien bravo es que yo diría que soy un portal confirmado con real es una puerta y de ahí la puerta al cielo saben por qué estamos viendo dos videos porque este video es tan bueno y fue tan increíble esto se mantuvo por cuatro minutos en donde tenemos dos registros distintos de distintos lados no es un fenómeno de niebla ni nada no pero lo que dice el video es absolutamente real es como que fuera un portal de la sensión de que se va a abrir y por un lado me encanta la Carla porque la Carla le ve el lado positivo y dice yo no sé por qué no me no me inspira positivo no me inspira positivo todo lo contrario es como la puerta al infierno perdóname de ese tamaño en China donde hay el país que tiene más habitantes cuatro minutos o sea oye está claro aquí estamos cuatro minutos lo puede ver todo el mundo entonces siento que es más que nada como una hasta una amenaza yo sabía qué me pasa voy a hacer una analogía cinematográfica pero me pasa como el portal que se abría en Hellboy tengo la sensación de que fuera una cosa más que positiva como dice la Carla que me encanta que la Carla tenga esa visión buena pero a mí yo lo siento como una cuestión es que ustedes espontáneamente han dicho eso es que uno lo ve y ya hay una invitación a pensar eso que parece un portal que parece ojo porque si se ha logrado determinar mira nadie puede asegurar nada se entiende no pues un objeto volador no identificado pero fíjate según algunos por relatos y la sumatoria lo mismo se logró determinar de que quizás eso que ves ahí no es un ovni sino es por donde pasó solo y hay un ovni en otro lado como el rastro que se fue por ahí y eso quedó quizás como una puerta que en un ratito después se va a cerrar pero después se volverá a abrir cuando el ovni quiera regresar a su origen la puerta que materializan para pasar a la tierra con la teoría de agujero gusano y todo eso entonces es un punto sí pero a mí no sé me pasa yo estoy con alceo y yo encuentro que tiene una le encuentro una carga negativa como una amenaza es que el ambiente de noche entre neblina claro tiene un peso un peso medio tétrico porque llega a ser tan luminoso que alumbra como la luna tal cual es la noche o sea de hecho es como que crear un halo y muestra su mar tiene un aura es muy loco entonces de ahí digamos que la invitación a creer que es otra cosa quizás el portal por donde un ovni transitó obviamente es algo que como digo no podemos descartar nada lo único que tenemos como base es que los ovnis existen son reconocidos por los países o sea un escéptico puede decir esto es una cosa esto es otra pero que el fenómeno existe eso es innegable objeto volador no identificado en este caso rectangular es una puerta que está volando de manera lateral eso es rarísimo eso cambia y mira lo que está ahí lo que está arriba la mancha es una mancha es una mancha sí es una mancha en el lente al parecer o algo así o un reflejo pero el objeto y ahí se ve más claro es una puerta ya pero aquí aquí pasa algo distinto a lo que veíamos en la imagen anterior que tenía este halo particular que establecía la idea del portal acá efectivamente exactamente se parece a la maizén que es concreto o bajo negro lo otro no lo otro tenía bueno además como muy bien lo escribió la gala yo le puse la carga más siniestra pero efectivamente tenía un halo más misterioso por así decirlo esto es ya es un objeto volador no identificado que tiene de alguna manera escorpóreo por así decirlo exacto y además se mueve tangible claro establece otra percepción es verdad ahora y aquí nos volvemos a hacer la pregunta esto puede ser tangible cuando quiera y más energético y luminoso cuando así lo desee yo creo que sí porque pareciera que como tiene la capacidad de apagar las luces por ejemplo cuando veíamos esa tremenda hila de luces arriba de las casas en california a veces esas luces la apagaban y yo supongo que no es que el objeto desaparezca sigue estando ahí solo que decide no iluminarse claro y cuál es la función de las luces avisar que estoy acá nosotros lo tenemos claro cuáles son la intención de los focos de las motos los automóviles los barcos y todo lo demás es no chocar con otra cosa dar notoriedad presencia por aquí voy lo mismo que hace un faro en este caso no sé porque en realidad no creo que están diciendo ojo aquí estamos yo creo que parece que siempre quieren lo contrario que no lo vean yo creo que ahí hay algo va lento se descartó cualquier cosa todo esto obviamente drone dirigible un montón de cosas me imagino pero sabés que yo insisto yo creo que hay algo que nosotros observamos cuando a ver nosotros tratamos de darle un sentido humano sin duda y de codificar humanamente esto porque es la forma que tenemos de como entenderlo digamos pero efectivamente nosotros no sabemos capaz que sea como lo hemos hablado en otras partes en otros programas un código de lenguaje que nosotros no decodificamos porque simplemente no lo entendemos o sea y puede ser que establezcan ahora ojo por esto estoy diciendo que sea ni bueno ni malo o sea porque capaz que sea un código de lenguaje que nos vamos a hacer familia o que rico que estamos todos acá juntos y todo el cuento claro pero en lo concreto yo creo que tiene que ver con que nosotros estamos tratando de darle una explicación humana a algo que evidentemente es que tú acabas de dar un buen punto pero déjame colocarlo en suspenso que tiene que ver cuáles son en gran parte nuestras bases morales que están vinculadas a la religión vale decir históricamente las religiones tienen algún profeta o algún enviado que nos da algunas directrices de lo que es bueno y malo Jesús, Buda lo que tú quieras entonces nuestra forma de actuar más allá de los patrones morales que ha actuado la sociedad en su evolución pareciera estar basado en estos super seres que de vez en cuando llegan para contarnos cuál es la verdad de la cosa yo no sé si ellos tienen históricamente estos super seres que son más que ellos y les cuentan qué es lo que está bien y lo que está mal entonces tú lo que dices es un buen punto no sabemos si moralmente estamos hablando de lo mismo lo que es considerado quizá ellos dicen ¿saben qué? yo no sé si esto es bueno o malo yo sé que esto es necesario por ejemplo es necesario que vamos a matar la mitad de ustedes ¿por qué? porque es lo mejor entonces chuta es bien complicado no sabemos con qué estamos hablando ¿cuáles son sus códigos? ahora en ese sentido estaba pensando algo que tú decías y que de hecho que me encantó una vez lo mostramos en el programa que tenía que ver con la representación en el arte sobre todo en el arte religioso de los ovnis y volvía un poco a la imagen de lo ocurrido en China que es muy sorprendente y yo recuerdo imagínate que alguien ve eso en la antigüedad a ver pero es que yo creo que hay dentro del imaginario antiguo y no sé si es así casi como del dibujo paleolítico o quizás en el medioevo donde efectivamente se establece la imagen de comillas portales o sea de puertas exactamente o está descrito ¿cachai? eso sí hay una cuestión muy potente como imagen exactamente que vinieron unos vórtices como gusanos mencionan gusanos y lo que acaba de mencionar Alfredo o sea las puertas del cielo es algo que está de alguna manera descrito bíblicamente ahora si es bueno malo moral como tú dices eso ya son interpretaciones tengo uno más de tipo puerta cuadrado como usted quiera portal esto es en Ontario Canadá corre video señor director esto pasó el 11 de julio del año pasado 2017 es bien clarito también a la velocidad no a la velocidad que estamos acostumbrados a verlo capaz que hasta esté estático o sea de hecho es fácil compararlo con el auto claro sí porque tiende como idea mía se ve un poquito más grande que al comienzo ya pero sabes que aquí estamos hablando en una zona es bien carevalo igual sí estamos en una zona súper impresionante la imagen súper urbana se entiende que los objetos según nuestro conocimiento científico para que vuele tiene que tener ciertas reglas de la aerodinámica entonces es un cuadrado que vuele y créeme que no un volantil súper cuadrado sabes que yo yo sería como más bonita y yo antes yo podría haber dicho sabes que antes quizás ellos no tenían esta tecnología que se yo y por eso igual hay registros obviamente nuestra capacidad tecnológica décadas atrás por supuesto no es la de hoy en día toda la razón y en ese sentido hay menos registros de tiempo anteriores pero hoy por hoy tú no me puedes decir que ellos no quieren ser vistos no es la intención no te digo a ti te hablo en general ¿no? esto es yo sé es que esto es como la antesala de algo porque no puede ser que en arriba de las casas un objeto que más encima ellos tienen concepción absoluta porque yo sí creo que ellos han de alguna manera tenido algún tipo de contacto mayor con nosotros con los seres humanos y entiendan que esta imagen que nosotros estamos viendo es incluso mucho más impactante que el platillo volador porque aquí estamos viendo algo que desconocemos que nos choca hablamos de la puerta de un portal que será es como que nos causa más intriga agarro tu punto Camila tienes razón porque si yo tuviera que poner subtítulos eso es no me importa que me vean exacto es como eso eso es lo que está diciendo y soy cuadrado ¿entiendes? soy corpóreo soy raro y me muestro con toda mi rareza y ustedes pregúntense que soy no me importa nada es como ya pero ahí también estamos estableciendo la idea de voy a volver a poner de que piensen de nosotros estamos estableciendo la idea de que ellos pensan como humanos claro o sea anda a saber tú si a ellos le importamos un pito en realidad y ellos están estableciendo un estudio un análisis o no sino simplemente puede ser que estén estudiando este planeta o estén observando o estén y una vez más puede que a algunos sí les importe y a otros no bueno ahí está yo creo que el elemento que a mí me parece súper sutil delicado y comillas a mí en lo personal me parece interesantísimo y desde cierto punto preocupante como desarrollo de hipótesis esta idea de son buenos son malos por qué podrían ser malos por qué podrían ser buenos y también cómo nosotros decodificamos justamente las imágenes lo que pasaba con este portal que a Alfredo a mí me pasó exactamente lo mismo que a Alfredo yo lo vi y de verdad susto o sea nada de bueno sin embargo la Carla inmediatamente lo decodificó positivamente entonces volvemos al registro humano pero desde ese punto de vista no sabemos lo que ellos están queriendo decir otra forma de que no sabemos no sabemos claro ahora vamos al punto de inflexión precisamente que tiene que ver con lo que estamos hablando ahora porque hay ovnis revisando distintos diseños tenemos muchos más con forma de cruz lo que primero que estamos viendo ahí es una referencia que parece una impresionante eso es como la cruz de crucifijo no está en el centro si te das cuenta es más de crucifijo que de cruz entonces aquí cae preguntarnos de verdad porque la pregunta surge espontáneamente si hay un simbolismo que es previo a la cruz cristiana y que ellos también la manejan claro o ellos al saber de nuestra historia intentan decir oye somos buenos no sé si me ocurre cualquier cosa ¿sabes de qué yo me acuerdo? ¿se acuerdan? o esto es una casualidad geométrica o ambas no solamente en el tratamiento sino que también tuvo un encuentro muy cercano con un papa ¿te acuerdas? que lo conversamos todos claro entonces me recuerdo esto haciendo quizás una asociación de que se me revelaron que se entiende de crucifijo para nosotros ellos conocen esto desde mucho antes ojo hay una teoría que Jesús por ejemplo existe para todo o sea si creemos en el Dios y ese es su hijo no puede haber extraterrestres que estén fuera del perímetro de Dios todo es creación de ellos y bueno y por eso también se dice que sería metafórico cuando Jesucristo decía que me voy a ir al cielo y mi padre está allá arriba porque en verdad tendría que ver como con seres de otro planeta y hay un libro que se llama fue Jehová un comunauta que hay allá arriba que hay allá arriba claro que hay allá arriba todos estos tipos de ovnis distintos que hemos visto corresponden a distintas etapas de la existencia humana o vienen todos de antaño o sea el de puerta es reciente el último año o es uno que se vio también en 1500 el de cruce reciente también se vio antes de Cristo ya pero es que yo le contesto después que veamos ya por favor por favor nos vamos a Inglaterra impresionante esto es en Gran Bretaña esto es 15 de septiembre del año 2012 este fue con el que nos fuimos comerciales ¿se acuerdan? muy heavy contestando mientras usted vemos este registro donde incluso se ve la cruz cuando está de manera vertical y luego se pone horizontal como que se acostara como que se acostara muy bien eh sí querido amigo y vuelvo a citar lo que dice Jaime en las pinturas los hay de todas las formas que hemos mostrado a través de la semana puerta con forma de medusa así como te digo con forma de cruz hay una gran batalla en un pueblo alemán que es un hecho histórico donde durante cuatro horas todo el pueblo mirando con viste paciencia de como el cielo se llenó de lo que ellos consideran porque hay una pintura de eso una batalla acampal de cosas que eran como triángulos contra esferas contra cruces y cruces que eran sólidas y cruces hechas de varias partes y que se agarraban y como que parecía que se pero ahí está nuevamente hubo una batalla pero yo insisto yo creo que nosotros estamos influenciados por por el cine por los medios de comunicación no tengo idea porque cuando uno dice que la cruz es un símbolo positivo a ver la cruz nunca fue un símbolo positivo era un elemento de tortura era un elemento de castigo y era un elemento negativo lo que pasa es que efectivamente dentro de la concepción judeo cristiana el que el salvador el hijo de dios haya muerto en la cruz establece la idea del sacrificio y desde ahí se constituye también en la mitología como el elemento que te permite pelear porque el hijo de dios se sacrificó en la cruz contra los elementos demoníacos pero la cruz per se sola es un elemento negativo por una carga de dolor de castigo es un signo que se transforma en un símbolo es como la paloma la paz exactamente la paloma no existió siempre para algunos son ratones con alas pero después del espíritu santo exactamente exactamente entonces desde ese punto de vista incluso es muy interesante porque tomando en consideración si uno dijera a ver ellos están retomando un símbolo y han estado durante la historia de la humanidad están retomando un símbolo que no es realmente positivo y desde ese punto de vista insisto interpretando yo podría decir pucha no es tan bueno entonces tengo otro registro por desgracia fecha y lugar no están en los reportes sin embargo la verdad es que sorprende el siguiente video ya verán por qué mira ahí está acercando no ay pero qué ojo fue analizado con oye qué suena acá hay por ejemplo hemos visto cómo se alinean cierto como el que vimos el día de hoy sobre el techo de la casa en donde se ponen infinitas automátiles ya acá hay una intención me van a disculpar porque yo creo que ellos mismos porque estamos hablando de una civilización avanzada que conoce los principios básicos de la matemática y el espacio geométrico que es que por dos puntos pasa una línea por tres una figura etcétera y ellos saben que están haciendo algo que tiene una simetría y que o que significa para nosotros algo eso eso la que ha medido en el punto exacto entonces acá hay una intención acá hay una cargada de intención de que uno amerita análisis porque porque decidieron colocarse en esa formación que es a todas luces de una cruz que no es de manera equitativa las luces arriba y abajo sino que es con el vertical más largo que es ¿sabes que sería buenísimo saber por ejemplo si inmediatamente luego de estas cosas sucedió algo en la tierra por ejemplo no sepo pasó esto yo pensé lo mismo y no fíjate no 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 estuvo vinculado con algo si algunos círculos de cosecha han avisado cosas pero las luces no tengo otro de Ucrania esto del año 2015 30 de octubre Rusia atención mira 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 está buscando está buscando está buscando y de repente baja eso ojo al principio todos pensamos que podía ser un tipo de destello pero luego obviamente esto pasó varios análisis muy parecido al de Gran Bretaña y es algo que parece energético eso me suena más ser espiritual es muy raro entonces una vez más muy bien Carla estamos frente un ovni entendido como una aeronave tripulada o estamos frente a otro tipo de manifestación aquí es donde precisamente volvemos al tiempo bíblico que cuando veían señales en el cielo eran ovnis y ellos lo interpretaban como ángeles y o esto es un ovni o es un ángel y nosotros lo interpretamos como ovni ahora ojo estamos tratando de meter un tema con otro que pareciera que la la línea que cruza va tiene un cierto movimiento pareciera como que pero yo creo que es la energía como si fueran alitas claro yo creo que es la vibración energética yo también creo que es lo mismo que es el destello por así decirlo que el alumno ahora tiene velocidad distinta a todos los que hemos visto ahora es muy raro yo fíjate que de todos los que he mostrado que son todos bien alucinantes ¿tú dices que son raros? espérate que el que viene ahora es que además tiene simbología este es el más raro de todos estos son y aquí se dice que quizás o son aeronaves o son los tripulantes son los objetos voladores no identificados con forma humana con forma humanoide ojo que el caso más emblemático en el mundo de esto ocurrió en Chile hasta el día de hoy congreso serio que tú vas muestra este video que lo mostraron en vivo y en directo en varios canales de televisión porque duró minutos así largos minutos y en algún momento se pudieron ver no te puedo creer personas seres que algunos llamaban gárgolas con esferas manipulando cosas flotando en el cielo esos son los sobres de tipo humanoide Camila se pasó ok yo tengo que peor tengo más dudas ahora que después de que comentamos el programa ahora sí se me va a dar raro ok tenemos que hacer un alto entonces nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos aquí no no nos vamos a comerciales ok tenemos que seguir entonces muy bien ok ovni tipo humanoide vamos a los humanoides se manifiestan en grupo están solitarios lo que estamos viendo ahí es del mismo tipo ok estamos viendo lo primero que es uno de los casos más emblemáticos estamos hablando Maipú 31 de enero Maipú de 1998 estos casos se llama si tú lo buscas en el mundo entero como los paracaidistas de Maipú ya esto a ver es que escúchame estamos hablando con una grabación de la época quiero que lo entiendan aquí y ahora esto es dentro del ranking de los registros de objetos voladores no identificados de toda la maldita historia esto está en el top 10 de los mejores registros hasta el día de hoy insisto esto es materia de investigación con maquinarias modernas agarrando este registro que es muy antiguo imagínate análogo todo lo demás lograron aislar algunas de estas figuras y se dan cuenta de que tienen brazos piernas cabeza un sistema atrás en lo que parece que es la espalda que parece alas como un propulsor como un propulsor y alrededor de ellos giran esferas pequeñas como Foo Fighters que dan vueltas y que en algún momento uno de ellos parece casi manipularla como que llama a una a lo que sería su extremidad de mano esto es impresionante esto es ocurrido en Chile en Maipú nunca lo desmintió nadie no 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 es indementible no no esto es considerado por ejemplo cuando voy a estas conferencias y están un poco los escépticos que dicen si ya claro no este si no este no 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 se sabe lo que es te dicen eso o sea no dicen que son marciales por eso están en los 80 claro pero ellos esto doblega el escepticismo esto claramente no puede ser una cosa hay una luz distinta arriba de Fijal en el video anterior se nota más mira se ha detectado que no solo están estas figuras negras que le llaman los paracaidistas Maipú porque paracaidistas porque la gente se puso a ver y dice oh están tirando paracaidistas y de repente se dan cuenta que quedan estáticos en el cielo también gárgolas porque algunos lograban ver que tenían forma porque tenían eso de la gárgola yo lo encuentro bien potente como imaginario como imagen que se sostiene ya chiquillos ahora si que si momento de una pausa comercial estamos revisando los distintos tipos de ovnis y sus avistamientos y quienes así somos nos separamos